Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Villala Noticia. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, revisando lo más destacado hasta este momento. El viceministro de Vivienda y Urbanismo dio a conocer que hasta el momento se está realizando la planimetría del terreno otorgado por la Alcaldía para la construcción de viviendas sociales para las familias afectadas por el mega deslizamiento. Nos hemos sentado con el alcalde y con su equipo técnico para evaluar la manera más ágil de transferir esto. Obviamente hay unos procesos administrativos que nosotros tenemos que cumplir, que tenemos que completar. La Alcaldía de La Paz y el Gobierno Nacional coordinan la entrega de terrenos para la construcción de viviendas sociales para los damnificados del mega deslizamiento de Inmaculada Concepción en la zona de Bajo Llojeta. El gobierno municipal por suerte ha mostrado toda la predisposición, están haciendo ahora ya la revisión técnica del proyecto de ley que se ha presentado. El consejo está también acompañando con mucha agilidad. Yo estoy seguro que vamos a tener esto rápidamente para que podamos trabajar en ello. Los planes de vivienda que se llevan adelante también beneficiarán a los propietarios anticrecistas e inquilinos una vez que se apruebe la ley de transferencia de terreno. Todo esto pasa a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene que avalarse toda esta transferencia con una ley nacional como corresponde por norma. Recordemos que el terreno se encuentra en la zona de Ovejuyo y tiene una extensión de 26 mil metros cuadrados, de los cuales 11 mil metros cuadrados son aptos para la construcción de viviendas.